No escriba como periodista lo que no puede sostener como hombre. La Policía Nacional capturó a ocho delincuentes por delitos de peligrosidad. Uno por robo con intimidación a asalto, uno por robo con fuerza, uno por robo con violencia, un abastecedor de drogas, uno por estafa, uno por lesiones, uno por amenaza y uno por delitos que atentan contra la dignidad y la vida de la mujer. Delincuente preso por el delito de robo con intimidación a asalto, en el municipio de Granada, Ulises Moisés Núñez Pérez. Delincuente preso por el delito de robo con fuerza, en el municipio de Granada, Gustavo Alberto Centeno López. Delincuente preso por el delito de robo con violencia, en el municipio de Granada, Nelson Ariel Morales Solano. Delincuente preso por el delito de abastecedor de drogas, en el municipio de Granada, José Enríquez Martínez Rocha. 5.5 gramos de marihuana. Tres presos en el municipio de Granada, José Daniel Meneses Castro, por lesiones, Elvijantonio Gaitán Ruiz, por amenaza, y Dora Elizabeth Fiallo Alfaro, por estafa. Delincuente preso por el delito de violencia física, agresiones, en el municipio de Granada, Gibran Ali Estrada Jaime. Informativo UBC.